Y quiero que recién con un fuerte aplauso a dos amigas mías que quieren trabajar conmigo en este escenario, hoy día son animadoras. Venga para acá, Emma, por favor, venga para acá, y Antonia, que van a ayudar a presentar a la artista que viene a continuación, así que un aplauso, un aplauso para ellas, por favor. Emma y Antonia, es su responsabilidad presentar a la que viene a continuación, así que háganlo juntas, por favor. Y dice así. Les presentamos a nuestra cantante favorita, Anita Tiyu. ¡¿Lo que es Anita Tiyu?! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apíotas, Anita! ¡Apíotas, Anita! ¡Apíotas, Anita! ¡Apíotas, Anita! ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y también con el caballo ¡Oh! ¡Oh! ¡Abramos todas las palabras! ¡Abramos todas las palabras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quisieras saber? 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 ¿Qué querieras saber? no pasa nada Y ya está. ¡Gracias! 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 y 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 que no es que no se vea 1970 1970 y 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 Mujer linda, quedas quita, emancipada en autonomía Antipatriarca y alegría Ya liberar Ya liberar Ya liberar Liberar, liberar, liberar Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la que agita la gente en la comunidad La que organiza la vecindad La que organiza la economía de su casa y de su familia poco Mujer libre se pone de pie Y rompen las cadenas de la piel Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a callar Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a golpear Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No suminza ni obediente Mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente Rompen las cadenas de los indifuarentes No pasiva ni oprimida No pasiva ni oprimida Mujer binda que la espida Me vas a aceptar, una autonomía Articatriarca y alegría ¡Suscríbete al canal! Gracias a dedicar este tema a la compa que fue golpeada, la compa lesbiana, para que nunca más en este país. Y al liberar, y al liberar. Y al liberar, y al liberar. Y al liberar, y al liberar. Y al liberar. Liberar, liberar, liberar. Mi cuerpo yo decido. Liberar, liberar, liberar. Amor con el ritmo. Liberar, liberar, liberar. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva! Este es el nuevo presidente de este país, el segundo número de los distintos presenta el mayor mayor alcanza a todos. El lugar de, se pone en punto de la mano, 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 y el juez que no va a ser, Otra, 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 ¡Esto es nuestro salario para girar! ¡Aquita! 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 No! ¡Aquita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si no hubo que quisiera ver el voto entero, el Zangitati y un presente en el The Bigger Fest ¡Oh! 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 Un aplauso, por favor ¡Tenemos un aplauso, por favor! Siempre ¡Oh! ¡No ha sido nada más! Un aplauso, por favor No, no ha sido nada más, porque la gente quiere más, pero hay quien más fiesta y no, no Si nos viene la fiesta tropical, ahí está el Ratan ¿Rotas, por ahí? Ahí está el Ratan, está el Ratan por ahí, por siempre Oye, eh... ¿Se puede abrir una foto con todos los públicos? ¡Oh! 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 Pueden venir para acá con todas las fotos con todos los públicos ¿A whoever? ¡Oh! 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 Los que quieran venir... ¡Oh! 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 Vengan, por favor, desde al medio... con todos los públicos... esta es como, esta es la foto que sacan los artistas importantes sale todo el mundo de ella y quiero hacer piedras dame un saludo a la Serena ahora si aplauso para el PIDA gracias, muy bien, muy bien viene de una ortida tropical y soy fan de Siria gracias, mi amor, gracias, gracias este loco entró, rico ah, si, si me cagó, me cagó pongale dulce acá, señor Díez, por favor ya nos viene anarquía tropical vamos a hacer un juego subimos regalos esta tarde Virfer, la de Sueca Anita es familia tenemos un ponedón y te regalo, chicos, por si quieren no te regalos Dance dame un tour